Lo que buscamos es un diálogo permanente y que tengamos una coordinación con el Estado y con el municipio. Si lo hacemos así, lo vamos a poder rogar. No queremos más clausuras, una multa no salva a nadie, ni a un negocio, ni a una persona de un contagio. Pero un protocolo bien identificado, ordenado, donde todos colaboremos, sí lo puede hacer. Nosotros hacemos un llamado a la sociedad, a que dejemos a nuestros adultos mayores en casa, a que dejemos a los niños en casa, quien tenga que salir a hacer compras, lo haga máximo dos personas por familia. El centro histórico es hermoso, pero no es el momento de recorrerlo, de disfrutarlo, de pasarla bien aquí. Es el momento solamente de hacer un consumo ordenado y regresar a casa. Si lo hacemos así, en muy pocos días o semanas, esto estará superado de la mejor forma. Nosotros solamente pedimos eso y es el momento más importante donde tenemos que sumarnos la fuerza laboral, los empresarios, los comerciantes, la autoridad y la sociedad. Si lo hacemos así, vamos a salir más rápido. Lo hemos dicho, el problema somos todos, la solución también. Eso para nosotros es muy importante. Antes decíamos, queremos que le vaya bien al gobierno para que nos vaya bien a todos. No, ahora lo vemos distinto. Necesitamos que a nuestra fuerza laboral y a los empresarios y a los comerciantes nos vaya muy bien, para que también a la autoridad le vaya muy bien. Todos somos uno solo. Si no lo hacemos así, estamos equivocados. De verdad que agradecemos su atención y hacemos ese firme llamado, respetuoso pero muy firme a la autoridad, para que nos sumemos de forma inmediata y tengamos una reapertura paulatina, escalonada, donde tenemos que ceder todos para ganar después. Muchísimas gracias. Calculamos que hasta la semana pasada teníamos ya 900 comercios que no podrán volver a reintegrarse a la vida comercial y esta semana se sumarían 100 más, por lo menos. Eso es lo lamentable y de un universo de aproximadamente 10 mil comercios en el centro histórico. ¡Gracias! ¡Gracias!